Buenos días, queridos alumnos y alumnas del Colegio Cristian Barnard. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar nuestro curso de matemática, ¿sí? Para esto te pido que tengas, por favor, a la mano tu libro de actividades y abras, por favor, la página 113, ¿sí? Vamos a trabajar. Dice, aplica tus aprendizajes. Y nos dan una secuencia. En la sucesión, 4, 8, 13, 19, 26 y 34, ¿quién sigue? A ver, de 4 a 8 yo salto 4, ¿cierto? Suma, vas a ver que va a saltar 4. De 8 a 13 se salta 5. De 13 a 19 se salta 6. De 19 a 26 salta 7. De 26 a 34 saltas 8. Quiere decir que tienes que saltar ahora 9, porque has seguido la secuencia. 4, 5, 6, 7, 8 y ahora me toca 9. Entonces, 34 más 9 me va a dar el resultado 43 y lo marco. En la secuencia, 21, 26, 31, 36, 41 y 46. Me fijo cuál es el patrón. El patrón es lo que vas a sumar abajo, ¿ya? 21, 26, salto 5. 26 a 31, salto 5. 31, 36, salto 5. Todo salto 5. Muy bien. Entonces, 46 más 5. Perfecto. Márcalo. En la 3. En la secuencia, 1, 3, 9, 27 y 81. ¿Qué término continúa? A ver, comencemos. No puede ser una suma porque es muy grande. 1, salte 2, 2, 3. Muy grande, ¿no? Tiene que ser una multiplicación. Vamos a ver. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Es una... El patrón es por 3. Entonces, 81 por 3, 243. Compruébalo, por favor. Vamos a la 4. En la secuencia, 5, 7, 10, 14 y 19. De 5 a 7, salto 2. De 7 a 10, salto 3. De 10 a 14, salto 4. De 14 a 19, salto 5. Quiere decir que me toca saltar 6 porque he saltado 1 en 1. Entonces digo, 19 más 6 me va a dar el resultado 25. ¿De acuerdo? Vamos entonces a la 5. En la secuencia, 12, 14, 18, 24 y 32. ¿Cuál es el patrón? De 12 a 14, salto 2. De 14 a 18, salto 4. De 18 a 24, salto 6. De 24 a 32, salto 8. Estoy aumentando de 2 en 2. Entonces tengo 2, 4, 6, 8. ¿Quién continúa? 8 más 2, 10. Entonces, 32 más 10, 42. Esa es la respuesta. La 6. La letra escondida, A, me muestran la B. La letra escondida, la C, me muestran la D. La letra escondida, la E, me muestran la F. La letra escondida, G, me muestran la H. La letra escondida, I, me muestran la J. La letra escondida, K, y se muestra la L. Muy bien. La siguiente secuencia. H para llegar acá. H, I, J. Salto 2 letras. I, J. Ahora me pusieron la K. L, M. Se nota la N. Ñ, O. Se ve la P. Ahora tengo la P. Q, R. ¿Quién tiene que ir arriba? Muy bien. La S. Correcto. Vamos aquí. Ya te puse de regalo la letra R. Es la respuesta. La C. Pero primero vamos a ver cómo salió. Vamos a ver, ¿ya? E, G, J, E. E, G, J, N. E, escondido F, sigue G. G, escondido HI, sigue J. Mira. J, escondida K, L, M. Sigue N. Ahora voy a esconder cuatro letras. A, N, escondida Ñ, O, P, Q. ¿Quién continúa? La R. Ahora sí. Vamos a las figuras. Obsérvalas, por favor. Todas son cuadradas, partidos por la mitad. Exacto. La primera mitad, pintada a la derecha. La segunda a la izquierda. La segunda a la derecha. La izquierda. Derecha a la izquierda. Derecha. ¿Cuál sería la respuesta? Correcto. Muy bien. Ojo, mira rapidito. Mira rapidito. Primer triángulo, una línea. Segundo triángulo, dos líneas. Tercer triángulo, tres líneas. Siguiente. Primer, el triángulo, una, triángulo dos, triángulo tres. Ah. La siguiente. Una, dos líneas. Entonces me toca el triángulo con tres líneas. Con tres líneas rectas. Nada que líneas perpendiculares, echaditas, oblicuas. No. Tres líneas rectas. ¿Cuál es? Correcto. La letra D. Once. Miramos la secuencia. Si tú te fijas, todos tienen un circulito que está avanzando. El circulito rojo avanza. El primer circulito rojo está a la izquierda, a la parte de abajo. El siguiente subió. El siguiente subió. Está en la izquierda, a la parte de arriba. Ahora avanza uno a la derecha. Está avanzando uno. Entonces quiere decir que ahora va a avanzar uno a la derecha. ¿Y cuál es ese que tiene uno a la derecha? Muy bien. Tienes que seguir la secuencia. Vamos a la doce. En la secuencia. Uno, uno, dos, seis y veinticuatro. Tiene que ser una multiplicación porque los números están subiendo muy rápido. A ver. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Dos por tres, seis. Ajá. Estoy aumentando de uno en uno, ¿ah? La multiplicación. Seis por cuatro, veinticuatro. Entonces me toca veinticuatro por cinco. Porque he hecho uno por uno, por dos, por tres, por cuatro. Me toca veinticuatro por cinco. Ciento veinte. Multiplícalo en tu calculadora. Vas a ver que sí estamos bien. Vamos aquí. En la secuencia. Tres, diez, treinta y uno y noventa y cuatro. Aquí, chicos, vamos a pensar un poquito, ¿ya? Tres, diez, treinta y uno y noventa y cuatro. Tres para llegar a diez, siete. Diez para llegar a treinta y uno, muy grandes. Se separan mucho. Entonces voy a buscar. ¿Qué te parece si hacemos así? Mírame. Tres por tres más uno. A ver, vamos a hacerlo. Tres por tres, nueve. Y nueve más uno, diez. Ah, entonces la secuencia es por tres más uno. A ver, vamos a seguir. Diez por tres, treinta. Más uno, treinta y uno. Ajá. Sí, está bien. Bien, continuamos. Treinta y uno por tres, noventa y tres. Más uno, noventa y cuatro. Está bien. Entonces, ¿cuánto será noventa y cuatro por tres? Noventa y cuatro por tres es doscientos ochenta y dos. Pero falta el más uno. Doscientos ochenta y dos más uno, doscientos ochenta y tres. Y tenemos doscientos ochenta y tres, sí lo tenemos. Entonces, lo vamos a colocar. Es la letra que está aquí. Listo. Vamos a la siguiente secuencia, la número catorce. Otra vez. Cuatro para llegar a siete. Tres. Siete para llegar a trece. Y después trece para veinticinco, muy grande. Voy a buscar una manera más fácil. A ver. Cuatro por dos, ocho. Y si le quito uno, nueve. Perdón, si le quito uno, siete. Ajá. Siete por dos, catorce. Y si le quito uno, trece. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo dice el primero. Cuatro por dos, menos uno. Cuatro por dos, ocho. Menos uno, siete. Estoy comprobando que está bien, ¿ah? Siete por dos, catorce. Menos uno, trece. Trece por dos. Ya lo hiciste con tu calculadora. Veintiséis. Y le quitas uno, veinticinco. Ajá. Entonces, ¿cuánto es veinticinco por dos? Ya sabemos eso rapidito. Veinticinco por dos, cincuenta. Y a cincuenta le quitas uno, cuarenta y nueve. Muy bien. Entonces, el patrón era por dos menos uno. El patrón de arriba era por tres más uno. Estoy buscando un patrón. Tengo que buscar la forma de llegar a resolver esto. En la secuencia, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro y veintiocho. El número quince. ¿Quién continúa? Doce, dieciséis, cuatro. Dieciséis a veinte, cuatro. Veinte, veinticuatro, cuatro. El patrón es cuatro. Veintiocho más cuatro, treinta y dos. Entonces, son todos, hemos aumentado de cuatro en cuatro. El patrón es cuatro. ¿Qué tengo de opciones? Impar, divisible por tres, múltiplo de cuatro. Múltiplo de cuatro, ¿qué es la respuesta? Porque todos han sido multiplicados por cuatro. Entonces, acá es múltiplo de cuatro. Vamos, es la E, ya la tengo. Nos vamos a la dieciséis. ¿Qué dice la dieciséis? Si el primer término es seis, acá nos han dicho que lo hagamos. El primer término es seis, muy bien. Y el patrón es suma siete, ¿cuál es el octavo término de la secuencia? Seis más siete, trece. ¿Están de acuerdo? Trece más siete, veinte. Veinte más siete, veintisiete. Veintisiete, veintisiete más siete, treinta y cuatro. Treinta y cuatro más siete, cuarenta y uno. Cuarenta y uno más siete, cuarenta y ocho. ¿Ya nos hemos pasado o estamos bien? A ver, dice que es el octavo. Tenemos que buscar el octavo. A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Nos falta el último ya, para que sea el octavo y tenemos la respuesta. Cuarenta y ocho más siete, cincuenta y cinco. ¿Hay respuesta cincuenta y cinco, chicos? ¿Se han fijado? Sí hay cincuenta y cinco. Entonces, coloquen la respuesta. Muy bien. Vamos a la siguiente. En la secuencia. Treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y tres y cuarenta y siete. Vamos a ver. Primero vamos a buscar quién sigue, ¿ya? Treinta y siete, treinta y ocho, salto uno. Treinta y ocho, cuarenta, salto dos. Cuarenta, cuarenta y tres, salto tres. Cuarenta y tres a cuarenta y siete, salto cuatro. Entonces, me toca saltar cinco. Cuarenta y siete más cinco, cincuenta y dos. Esa es mi respuesta. ¿Cuál de sus afirmaciones es la más correcta? A ver. Múltiplo de seis, cincuenta y dos. Primo, impar. La suma de sus cifras es siete. A ver, cinco más dos, siete. Ok, esta es mi respuesta, la letra D. Primero vamos a poner acá esto. ¿Cuál fue mi respuesta? Cincuenta y dos. Y me dice, la suma de sus cifras es siete. A ver, cinco más dos, siete. Sí. Entonces, la respuesta es esta, pues. Ya la sabemos. La D. Un poquito más. Lo voy a checar. Muy bien. Listos. Vamos a la dieciocho. ¿Qué dice la dieciocho? Si el primer término es trece. Ah, esperense un ratito. Vamos a hacer acá. Porque nos están dando una orden. No hay un patrón. Si el primer término es trece. Ya lo puse. Perdón. Si el primer término es trece. Y el patrón se multiplica por dos. Ah. ¿Cuál es el sexto término? Fácil, chicos. Lo hacemos. Trece por dos. Rápido. Ustedes me ayudan. Veintiséis. Muy bien. Ahora. Veintiséis por dos. Cincuenta y dos. Muy bien. Ahora. Cincuenta y dos por dos. Ciento cuatro. Me avisan cuando llegamos al sexto. Ciento cuatro por dos. Doscientos ocho. Me avisan cuando llegamos al sexto. A ver, vamos a verificar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Uy, ya es el último. Doscientos ocho por dos. Cuatrocientos dieciséis. Ahí tenemos la respuesta. La respuesta es cuatrocientos dieciséis. ¿Y hay cuatrocientos dieciséis? Sí hay cuatrocientos dieciséis. Miren, yo no me estoy fijando en ningún lado. No estoy buscando respuestas. De la misma manera tienes que hacer tú. ¿Sí? No, busquen las respuestas. Las respuestas, lamentablemente, el libro tiene, creo, este... Un lugar donde están las respuestas, ¿no? Eso no se hace, chicos. Ustedes tienen que aprender, ¿sí? Vamos a la diecinueve. ¿Qué dice la diecinueve? En la secuencia, L, N, O y Q. ¿Cuál es el octavo lugar? ¿Cuál ocupa el octavo lugar? A ver, vamos a ver. L continúa M. N continúa Ñ. O, P, Q. Acá tenemos cuatro. Ahora nos dicen el cuarto, el octavo. Ya tenemos cuarto, este cuatro. Tenemos que buscar cuatro más. Entonces, Q, escondido R, continúa S. Escondido T, continúa U. Escondido V... Perdón, escondido la V, sí, continúa B doble. Escondida la X, continúa la Y. Y la Y es la que está en el octavo lugar. La Y. Entonces, la voy a colocar a la Y. Puedes dibujar tú, en tu cuaderno, en tu libro, un costadito. Dibújalo para que veas que estoy teniendo la razón. En la secuencia. A, C, E, G y I. A, C, G, E y I. ¿Qué pasa? ¿Qué letra ocupa el noveno lugar? A ver, vamos a ver a la veinte. Tengo A, escondida B, sigue C. Escondida D, sigue E. Escondida F, sigue G. Estamos con una letra nada más. Escondida H, sigue I. Acuérdate, noveno lugar. Ya tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tenemos que buscar cuatro. Y, escondida J, sigue K. Escondida L, sigue M. Escondida N, sigue Ñ. Escondida O, sigue P. Y P está en el noveno lugar. Porque, mira, tenemos A, C, D, perdón. A, C, E, G, I, K, M, Ñ y P. Muy bien. La P está en el noveno lugar. Entonces, marcamos la P. Por favor, marca, está en la letra C. Vamos. En la secuencia, E, F, G, H, I, I, J. El término que sigue es la letra inicial de una palabra. ¿Cuál es dicha palabra? Ah, vamos a buscar. E, F, G, E, F, G, H, I, J. ¿Quién sigue? K. Ajá, mira, acá no, todo es corrido. E, F, G, H, I, J, K. ¿Y qué palabra que está abajo, qué nombre, empieza con K? ¿Lo encontraste? Facilito, ¿cierto? Creo que esta fue la regalada de este día. Karina, muy bien. Vamos entonces a la 22. ¿Qué dice la letra 22? Vamos a leerla. En la secuencia, C, E. Me ponen dos cuadros vacíos, K, M. Faltan dos letras. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Entonces yo digo, C, escondida es a la D, sigue la E. Escondida tiene que estar la F, sigue la G. Escondida tiene que estar la H, sigue la I. Escondida la J, sigue la K. Muy bien, entonces, en esos dos cuadritos, tiene que ir la G y la I. ¿Cuál es? ¿Dónde está la respuesta? G, I. A ver, ¿dónde lo encontraste? ¿Hay? Ajá, sí, ahí está acá. Muy bien. Vamos a la 23. ¿Qué dice la 23? Observa las figuras. Ajá, las observo. ¿Qué figura continúa? Muy bien. Imagino yo, mira, 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 mira para cómo lo vas a descubrir. Imagino yo que este cuadrado va a girar, ¿ya? Este cuadrado tiene un triángulo celeste aquí. Si gira, el triángulo celeste se va abajo. Si gira, el triángulo celeste avanza acá. Si gira, el triángulo celeste avanza acá. ¿Te das cuenta? Aquí está. Y si gira, el triángulo celeste tiene que ir aquí, en la parte derecha arriba. ¿Cuál es la figura que tiene la parte derecha arriba pintada de celeste? ¿Cuál es? ¿Ya te diste cuenta cuál era? ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Es esta? Muy bien. Era esta. Claro que sí. Es la C. Vamos a seguir entonces. En la secuencia. ¿Qué tengo acá? A ver. Tengo como una especie de X pintada de lila, ¿cierto? Mira. Y si esta figura yo avanzo, giro, giro la rueda, esta figura ahora está aquí. Giro la rueda, avanzo uno. Ajá. Giro la rueda, avanzo uno. Y si giro la rueda, quiere decir que el celeste, este moradito va a estar en esta partecita donde está mi mouse. ¿Ves? Aquí, giro la rueda aquí. ¿Cuál es la figura que tiene esto aquí? Yo ya lo encontré, ¿tú lo vistes? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien. La letra D. Vamos ahora a la veinticinco. ¿Qué vas a hacer en la veinticinco? Observa la figura. Tenemos un triángulo dentro de un cuadrado, ¿cierto? Lo mismo que te digo. Gira la figura, va hacia abajo. Gira la figura, ahora la punta, mira a la izquierda. Y si gira la figura, la punta tiene que mirar hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuál será la que continúa, entonces? Eso es fácil, solo tienes que observar. No te preocupes que vas a tener tarea ahorita. Ya voy a parar yo para que ustedes hagan solititos. Ahora observa la figura. Es una M. ¿Qué figura crees tú que continúa? ¿Ya lo tienes? Márcalo. No lo voy a hacer yo para ver si ustedes están pensando. Estas van a trabajarlas solas, solos, ¿sí? Miren, tienen hasta la número. Parece bastante, chicos, no se preocupen. Es facilito. Esto ya todo hemos aprendido. Lo que yo deseo es que ustedes trabajen, ¿sí? Lo que yo deseo es que ustedes trabajen solos. Si necesitan ayuda, solo cuando necesiten ayuda, que me llamen. Entonces, yo los voy a poder ayudar. Pero no me van a llamar a la primera que no les sale. Eso yo ya les he dicho varias veces que no es así. Vamos a ver cómo hemos hecho la 43. No lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Ojo, ojo. Todas lo van a hacer solos porque está muy fácil. Pero acá vamos a una ayudadita. En la secuencia. 3, 11, 43 y 171. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí. 3, 11, 43 y 171. A ver. 3 para llegar a 11. 8. ¿Cierto? 8. Salté 8. Y 11 para llegar a 43. Uy, es bastante. A ver. 3 para llegar a 11. Vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo acá a un costado, ¿ya? Vamos a ver. Para poder ayudarte porque esta me parece un poquitito complicada. Si tú ya lo tienes, qué suerte. A ver. 4 más 1. A ver. Vamos a ver, a ver. Ya la tengo, creo, ¿ah? 3. Por 4. 12. Y si a 12 le quito 1. Perdón. 12 menos 1. Va a ser igual. A 11. Ajá. 11. Sigo. 11. Por 4. 44. Y le quito 1. 43. 43. Por 4. Me va a dar 172. Y le quito 1. 171. Entonces, la secuencia y el patrón es por 4 menos 1. Bueno, ya te ayudé. Ahora tú trabajas solo. Tengo la otra secuencia. 2, 3, 5, 8 y 13. Eso sí. Eso sí lo puedes hacer. Eso sí. ¿Cierto? Muy bien. 2, 3, 5, 8 y 13. Sí. Está bien. Sí puedes. Seguimos. En la secuencia. 64, 32, 16 y 8. Mira, nos vino una división. ¿Por qué? Porque 64 entre 2, 32. 32 entre 2, 16. Y 16 entre 2, 8. ¿Cuánto es 8 entre 2? Ahí está tu respuesta. La 46. 7, 14. 12. A ver. 7 por 2, 14. Ahí está. Pero ahora tengo 12, 24. 12 por 2, 24. Ay, Diosito. Acá hay dos pares. Acá paró dos veces. 22 por 2. Ah, aquí nada más está la respuesta. Aquí han agarrado así, miren. 7 por 2, 14. Para llegar a 12, le quitaron 2. 14, le quito 2, me quedó 12. 12 por 2, 24. 24. Para llegar a 22, le quité 2. Pero solo te piden acá, 22 por 2. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Esa es tu respuesta, nada más. Está fácil. Sí está en la respuesta, ya la vi. La 47 solos. Aquí, todos solos. Entonces, es momento de trabajar. Mucha suerte. Y espero tus evidencias tranquilamente hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Y... ¡Gracias!